¿Alguien tiene miedo a meter la cabeza dentro del agua? No, yo, yo. ¿Vos no querés meter la cabeza? Es la primera vez que vengo a una pileta. Tengo muchos miedos, se me cruzan por la cabeza, tengo miedo de sumergir la cabeza. Vamos a hacer una entrada en calor dentro del agua. Va a separar las piernas, va a ser ahí, va a ser acá. Se empujan con la palma y queden los dedos afuera del agua. Toda la mente y la palma dentro del agua. Vamos, Genela. ¡Ya! Vale, dame. ¡Eso! ¡No, no, no, no! Genela, de la mano, Nadia, ¡Bajá su cosquita como hizo Docky! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, ya está ahí! ¡Me tiene el mismo amor de la mano! ¡Las dos! Sí. ¿Se fue el miedo? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Hacemos que se vaya por completo? Sí. ¡Vuelva! ¡Bien! Van a seguir con las tablas, pero se van a poner debajo de la panza o flota a flota. ¡Vamos! ¡Vamos, Nadia! ¡Me quedo en el lugar, no puedo! ¿Ven que hay unas mesas abajo del agua? Sí. Bueno, necesito que tratemos de pasar por ahí abajo. Va, abajo. Por abajo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos, Nadia! ¡Dale! ¡Ya! ¡Va! ¡Va, abajo! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! O sea, de no creer en mí, estoy pasando a creer que a poco que puedo hacer un montón de cosas. Me veo incentivada. A que puedo hacer muchas cosas más. ¿Venís? ¡Ja, ja, ja! Tengo mucho miedo todavía. Nunca había hecho nada de esto. Nunca. Y creo que lo que me emociona es darme cuenta que sí lo puedo hacer. ¡Ja, ja, ja! Siento que me quedan un montón de cosas para hacer todo. Pero este es un primer paso. ¡Ja, ja! Sofía nos llenó más de agua la pileta con su llanto. Yo necesitaba esta primera vez en ustedes. Así que vamos a volver a la pileta. Vamos a volver muchas veces a la pileta. Siempre va a haber desafíos. Porque es parte del tratamiento. ¿Listo? Bueno, gracias y a la ducha de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!